Altos de Santana es un proyecto de apartamentos ubicado en una de las zonas más apetecidas y con mayor encanto para vivir o invertir en el oriente antioqueño. Es el lugar perfecto para recoger lo que con gran esfuerzo ha sembrado y así llegar a lo más alto. Este proyecto de vivienda se desarrollará en una unidad cerrada en Río Negro, Antioquia, en el sector Ojo de Agua, muy cerca de Medellín, a través del túnel de oriente y con vías de acceso como Llano Grande Río Negro, la autopista Medellín-Bogotá y la vía Al Ojo de Agua que tiene conexión con San Antonio de Pereira y el Carmen de Viboral. Además, está a sólo 15 minutos del Aeropuerto Internacional José María Córdoba y a cinco minutos del Parque Principal y la Zona Franca de Río Negro. Altos de Santana se realizará en cinco etapas que tendrán cinco torres con ocho apartamentos por piso y una torre de cuatro apartamentos por piso, cada uno de dos o tres habitaciones en áreas de 53, 58 y 73 metros cuadrados. Estará en el sector conocido como los colegios, que tiene una cercanía con diferentes instituciones como la Universidad Católica de Oriente, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Escuela Normal Superior, el Liceo José María Córdoba y la Institución Educativa Técnica Industrial. Sin duda, aquí estarás a un paso de lograr todos tus propósitos y los de tu familia. El proyecto estará en una zona campestre que cuenta con rutas para hacer senderismo y recorridos en bicicleta de montaña, que te permitirán vivir grandes momentos con tus amigos y disfrutar diversos espacios de recreación y deporte que se encuentran a pocos metros, como el Estadio Alberto Grisales de Río Negro, el Coliseo Iván Ramiro Córdoba, las pistas de bicicross y de patinaje del municipio y el Parque Recreativo con fama. En Altos de Santana estarás a un paso de encontrar lo que buscas y lo que tanto necesitas, pues tendrás cercanía en minutos con centros comerciales como San Nicolás, Sabana Plaza, almacenes o supermercados como El Éxito, Jumbo y centros de salud como el Hospital Regional San Juan de Dios, la Clínica Sommer, el Hospital San Vicente Fundación y City Médica. Estarás a un paso de llegar a lo más alto y de sonreír al encontrar lo que tanto buscabas. Un proyecto donde tendrás lo que merecen tu familia, tus propósitos y tus sueños. Mereces vivir en Altos de Santana.